Mi gran cariño a las poetas del Moyano Realmente, muchas veces cuando hablo con gente de la ciencia que a veces me convocan que son buscadoras de la verdad, les digo siempre lo mismo La verdad no está en la ciencia, está en la poesía Ernesto Mayer Ernesto, si las chicas quisieran saber algo más de vos Si te tuvieras que presentar, ¿qué les contarías? Soy un autodidacta y redento Descreo de las academias Y nada, escribo lo que me sale del alma Y de las heridas A ver, uy, lo de las heridas Te iba a preguntar otra cosa, pero me quedé con lo de las heridas En el taller muchas veces pensamos que las heridas nos tocan Entonces contanos un poco ese lugar tuyo, lo de las heridas ¿Qué hiciste con esas heridas en todo caso también? Claro, bueno, lo que hay que hacer, yo creo, es como los perros que se lamen las heridas Y los seres humanos además tenemos una posibilidad De que no tienen otros seres de otras especies Que es la melron, las heridas a los otros Una pena compartida es mitad pena La mitad de la pena Y una alegría compartida es el doble de alegría Entonces tenemos siempre esta posibilidad Las heridas existen para recordarnos que el pasado existió Y son nuestra herencia, son nuestra tradición Y son el lugar por donde sale el alma Por las heridas Algún día saldrá para siempre Pero mientras tanto va saliendo a poquito Fin de abril 2013, Feria del Libro Pero contales qué estás haciendo por acá Bueno, estoy para anunciar a los ganadores del concurso Que Buenos Aires Negra organiza con Extremo Negro Bueno, que acaba de terminar el acto Y anunciando Buenos Aires Negra Que se hará en agosto de este año Contales un poco de qué va Buenos Aires Negra Buenos Aires Negra es un festival de novela policial Que como les reza su lema Es el lugar donde se mezcla el crimen real con el crimen de ficción Porque juntamos escritores y autores e investigadores Con profesionales del crimen Como abogados, jueces, policías, ex delincuentes Forenses, sociólogos, economistas Y pretendemos que sea una reflexión sobre la criminalidad Y sobre la violencia Como lector, como escritor ¿Qué le pedís a la novela negra? Que sea verosímil Que me entretenga Y que me cuente algo que no sepa Y en el caso también de estar como jurado Entonces, contales esto ¿Cómo se hace para ser jurado? ¿Cómo se hace como para elegir una obra? Bueno En principio tiene que haber alguien El organizador Que confía en el criterio de uno Y lo convoque Y después Simplemente uno tiene que elegir De acuerdo a lo que le pasa a él con cada novela Corriendo siempre el riesgo de ser injusto con otra Que a lo mejor No es el momento de esa novela A lo mejor pasó desapercibida Esas cosas siempre están dando vuelta en los concursos De manera que no es un acto de justicia Es más un acto azaroso Te presentabas como autodidacta, escritor Pero nunca en la poesía ¿Y por qué entonces? O con los elogios que le hiciste a la poesía ¿Por qué nunca la poesía? Porque no dije nunca No, yo durante mi adolescencia Escribía mucha poesía Después con el tiempo Me di cuenta que no era lo suficientemente Sabio para escribir poesía Y quizá algún día Mi sueño es Volver a escribir poesía Y nada más que poesía Pero la poesía tiene Una cosa extraordinaria Que es su maldición Y su mayor virtud Que la poesía Como dicen los editores No se vende Pienso esto también Y muchas veces en el taller Nos preguntamos por la forma de escribir Por la forma del escritor Entonces, ¿cuál es tu forma de escribir? No tengo idea La forma mía Corrijo, digamos esto La conducto ¿Cómo trabajás la escritura? Para mí la escritura es una pasión Hay autores que trabajan metódicamente Todos los días De un horario determinado No es mi caso Yo escribo como un enloquecido Con mucha pasión Durante muchas horas Y de pronto puede pasar semanas Que no escribo nada Y después puede sucederme De despertarme a las 4 de la mañana Con una idea Y levantarme A escribirla Porque no puedo dejar de hacerlo Yo creo que En mi caso Y en el caso De muchos otros escritores No es que yo haya elegido La literatura Yo tengo más la sensación De que la literatura Me eligió a mí Y eso me convierte A mí En un instrumento Del lenguaje Yo tengo la sensación De que el lenguaje Pasa a través de mí Yo lo traduzco En este tiempo cercano En el taller Nos preguntamos Por la mañana Por la noche ¿Qué nos pasa En esos espacios De mañana y de noche? ¿Qué te pasa a vos Ernesto? Yo en general Soy una persona De hábitos diurnos Me despierto muy temprano En invierno Ya todavía es de noche Cuando me despierto Y es la hora Más productiva Para mí Para escribir A la noche Suele ser menor Mi capacidad Pero a veces Es todo lo contrario Pero me gusta mucho La mañana Me gusta mucho El amanecer Sobre todo Cuando uno escribe Novelas tan trágicas Como las que escribimos Nosotros El amanecer Es una hora Muy inspiradora Porque a la gente Se la fusila El amanecer Otro espacio De taller Es la fotografía Esa fotografía Que pensamos Que se nos cruza ahora Y que contamos ¿Cuál sería tu imagen hoy? La imagen de hoy Creo que la imagen de hoy Sería un mosaico De muchas cosas ¿No? De todo lo 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 nefasto Y todo lo sublime Que el ser humano produce Al mismo tiempo En el mismo momento En el mismo lugar Por ejemplo Los grandes actos De amor De unos hombres Hacia otros Y los grandes actos De infamia De unos hombres Hacia otros Un escritor Una escritora Que elija Y un porqué Mi escritor De todos los tiempos Es Shakespeare Porque Sigue hablándonos Al día de hoy Y lo que él Lo que él nombra Sigue estando vigente Él tocó A cosas esenciales Del ser humano Que no cambian O los antiguos griegos También Tocaron cosas Que no cambian Y siempre le están hablando Al hombre de hoy De tu historia De la historia del mundo Una mujer que elijas Y un porqué Una mujer que elija A lo mejor Es un poco cursi Mi madre Mi madre ¿Por qué? Porque Ella fue la que me señaló El camino Cuando Cuando yo era Muy chico Y quizás fue un mandato No lo sé Pero cuando yo era muy chico Ella me dijo Un día que Yo volví a la escuela Leyó una composición mía Muy seria Me miró Y me dijo Vos vas a ser escritor No sé Me lo ordenó Fue un mandato O se dio cuenta No lo sé Tal vez escribo Para descubrir eso Me parece que en este momento Te emocionaste Y en el taller Trabajamos con eso Con la emoción ¿Qué cosas te emocionan? Todo Todo me emociona Todo En mente infinitas Gracias por acompañarnos No, gracias a vos Y les deseo Mucha, mucha, mucha Inspiración A las chicas Del taller de poesía Del Moyano Las necesitamos